En la noche de ayer se presentó un hecho a la Merieléctrica Celsia, institución prestadora de un servicio público vital para el municipio de Barranca Bermeja, donde le lanzaron un artefacto explosivo a una de sus instalaciones, gracias a Dios, sin producir ningún efecto sobre la vida humana de quienes protegen esas instalaciones. Desde la Policía Nacional negamos rotundamente y rechazamos todas las actuaciones de terrorismo a estas instalaciones donde solamente prestan su servicio a la comunidad y donde se vieran afectados dejarían de presentar su servicio a la comunidad. Estos elementos y esta evidencia serán objetos de investigación para dar prontamente con el resultado de las personas que cometieron estos hechos terroristas.